En la vida siempre hay que mirar en cinco direcciones. Primero, al frente para ver dónde te diriges. Segundo, atrás para saber de dónde vienes. Tercero, a los lados para saber quién te acompaña en los momentos difíciles y eliminar a la gente tóxica que se pega a nosotros. Cuarto, abajo para no pisar a nadie. Cinco, arriba para recordarte que alguien te ve y que siempre te cuida. Y recuerda, el dinero nunca será tan valioso como un minuto de tu vida. No te parezcas a ellos. No comen porque no engordan. No intentan porque fracasan. No aman porque duele. Pero mejor que no vivan porque se mueren. Ten en cuenta que el pasado no se borra, ni se edita, ni se cambia. Solo se acepta, se supera y se aprende de él. Os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida. Saludo.